Como partido radical, presentar la candidatura como independiente en la lista del equipo progresista de las candidaturas a senador de Luperciano Muñoz. Luperciano Muñoz fue ratificado en el Consejo Regional y por la Directiva Nacional como candidato a senador. Señor, hace un mes atrás procedimos a entrevistarnos con la mesa central y el equipo de la candidatura presidencial de Alejandro Guillet, en la cual presentamos nuestros candidatos a senador Luperciano Muñoz y candidato a diputado Jorge Calderón. Así que para la comunidad queremos entregarnos cierto nuestro apoyo a la candidatura de Luperciano, en el sentido de que ya nosotros presentamos la candidatura a diputado en la ciudad de Cochran de Jorge Calderón. Nos corresponde ahora la ratificación en el Consejo Nacional que se va a llevar a efecto el día 28 de las dos candidaturas. Cumplimos con la formalidad de renunciar antes del 15 de noviembre a nuestro cargo de alcalde. Hicimos una pequeña presentación también de nuestras intenciones de ser candidato a senador por la región de Aysén. Y en esa oportunidad dijimos que colocábamos a disposición de nuestra región nuestro humilde capital político para contribuir al desarrollo y contribuir al engrandecimiento de esta región, que es nuestra querida región de Aysén. Yo quiero públicamente agradecer la generosidad del Partido Radical de poder en estos momentos ellos conversar internamente, de generar el diálogo y participación interna dentro de la región de Aysén y también en Santiago para poder llegar a acuerdos por esta candidatura. Nosotros entendemos, sabemos, creemos y estamos convencidos de que lo que nosotros queremos es aportar a la política regional. Esa es nuestra intención. Y por supuesto trabajar firmemente durante todo este tiempo que queda hasta el 19 de noviembre por la candidatura de nuestro candidato a presidente Alejandro Guilla. Para nosotros es un orgullo tener a nuestro, a Luperciano Muñoz como candidato a senador apoyado por nuestro Partido Radical y en la cual nos da una certeza y nos da garantía de que vamos a poder lograr un buen resultado electoral de aquí a las elecciones parlamentarias. y por tanto nosotros damos un apoyo fuerte, decidido y con confianza y sin miedo, como se usa últimamente, a nuestro candidato que la verdad las cosas nos representa y le va a dar garantías a la región de que le vamos a dar efectivamente un proyecto de desarrollo, un proyecto de crecimiento hacia la región y hacia los ciudadanos que lo habitan. Bueno, a Luperciano lo conozco más de 15 años y por supuesto que uno que viene de una parte rural apoyar la candidatura a senador es un privilegio. Sabiendo el compromiso, la transparencia que tiene a Luperciano Muñoz ante la región de Aysén que va a ser un gran aporte, llegó la hora de optar por gente de la región, 100% de la región que conoce las realidades, ¿no es cierto? Nosotros vivimos acá, somos de acá, por lo tanto este es un proyecto y un desafío muy muy importante para nosotros y también dejar claro que nuestro candidato Alejandro Guille nuestro candidato a la presidencia va muy junto de la mano apoyando esta candidatura de Luperciano Muñoz.